El Mundial ya está prácticamente aquí, las elecciones comienzan a terminar de delinear sus planteles. En ese camino Luis Enrique entregó la semana pasada la prelista de 55 jugadores y sorprendió mucho un nombre, el de Gerard Piqué. De acuerdo al diario Marca, el central del Barcelona, que no juega con la Roja desde Rusia 2018, figura en la nómina que el entrenador envió a la FIFA, de donde deberían salir los 25 o 26 jugadores que conformarán el roster para Qatar 2022 y que deben ser confirmados el 11 de noviembre. Según el diario español, también figura Sergio Ramos, el otro integrante de la dupla central histórica de España, quien no juega con el combinado nacional desde marzo de 2021, cuando disputó 5 minutos contra Kosovo en Sevilla. La lista no tuvo trascendencia pública oficial, pero las fuentes citadas por marca directas del club laugrana señalan también que más allá de la sorpresa de haber visto el nombre de Piqué entre los preconvocados, el defensor tiene pocas chances de conseguir su boleto al Mundial. Es que su presente está más marcado por lo que sucede afuera de la cancha en torno a su divorcio que a su rendimiento en el césped, donde ha perdido la titularidad en el Barcelona de Xavi y así ha visto alejarse su objetivo de estar en Qatar, tal y como él había confiado hace algún tiempo. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, del 20 de noviembre al 18 de diciembre. El Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.